hola vamos con la última receta del año de la mano de la chef sense de kingwood y como veis vamos a hacer una pasta fresca casera rellena de ricotta y espinacas lo que podría llamarse añolotti aunque depende un poco de la forma que se le dé a la pasta vamos a ello como veis lo primero que hacemos es poner la harina en el bol añadimos las yemas de huevo y el aceite de oliva virgen extra y lo amasamos bien hasta tener una masa homogénea en función del tamaño de los huevos las yemas serán más o menos pequeñas y deberemos añadir algo de agua para hidratar la masa y que compacte bien nada un par de cucharadas de agua aunque depende también de la harina que utilicéis esta es 0 0 y cuando la mezcla está homogénea la retiramos y la compactamos bien sobre la encimera formamos una bola cerrada por la base y la envolvemos en papel film finalmente la dejamos reposar una hora en la nevera yo como en la cocina hace mucho frío estaba a unos 12 grados de ahí el gorro así que no he metido la masa en la nevera pasada hasta esa hora enharinamos bien la encimera presionamos un poco la mitad de la masa para que nos entre en la prensa y extendemos enharinando frecuentemente la pasta y pasándola un par de veces por cada medida hasta que quede bien fina de un par de milímetros de ancho por cierto os dejo un enlace en la descripción por si os interesa la chef sense y y y y y bien una vez tenemos la masa extendida la vamos a dejar reposar a la media horita dándole una vuelta cada 10 minutos y mientras vamos preparando el relleno es un clásico las espinacas con ricota y lo primero que vamos a hacer es escaldar la espinaca fresca sumergiéndola en agua hirviendo unos 10 segundos la escurrimos bien la ponemos en el vaso de la batidora salpimentamos salpimentamos y trituramos las espinacas junto a la ricota y y y y y este será nuestro relleno y para facilitar la operación vamos a ponerlo en una manga pastelera. Y ahora vamos ya con la salsa que acompañará a los añolotti. Vamos a pelar unos tomates cherry dado que al saltearlos pierden mucho líquido y si no los pelamos nos queda casi la piel entera. Para ello hacemos un corte en cruz en la base, los sumergimos en agua hirviendo un minuto aproximadamente hasta que empiece a soltarse la piel y los pelamos uno a uno. Y vamos ya preparando la salsa. Vamos a machacar unos ajos así luego su piel saltará sola y la podremos retirar con facilidad. chorrito de aceite. Y cuando el ajo está bien dorado añadimos los tomates. Salpimentamos. Salteamos. Dejamos unos 5 minutos y pasado ese tiempo añadimos albahaca fresca. Salteamos. Apagamos el fuego y reservamos mientras hacemos la pasta que como veis la hemos igualado para tener un rectángulo perfecto. Añadimos el relleno a unos 3 centímetros uno de otro. Doblamos la pasta sobre ella misma. Cortamos. Repicionamos. Presionamos la pasta entre el relleno. Y hacemos el corte final. Y hacemos el corte final. y solo nos queda su cocción. Tenemos al fuego abundante agua hirviendo, añadimos la pasta y la dejamos unos 3 minutos. Pasado ese tiempo la volcamos en la sartén que tiene la salsa La salteamos y listo. Ideal para un sábado por la mañana en familia. Vamos ya a probar. Bueno, esto es lo que yo llamo entretenido. Ideal para un sábado por la mañana en familia y vamos a lo importante, a ver qué tal ha quedado. Qué bien funciona la acidez del tomate, la cremosidad de la ricota, la pasta queda tierna, suave y la frescura de la albahaca, la fuerza del ajo. La verdad es que es un plato que funciona muy bien. A ver si os animáis a probar porque vale la pena. Que vaya bien. Hasta luego. Chau. Chau.